¡Ah! ¡Estuvo tan cerca, Spinner! Ruedas giratorias ¿Entonces a esto te referías cuando se te ocurrió el día del deporte? Pensé que las carreras serían divertidas para entrenarlos. Tal vez es un poco demasiado divertido. ¡Ah! Quiero decir, mira a Spinner. Es como si no estuviera motivado para entrenar. Oye, pequeño, ¿tienes un segundo? Hila y yo estábamos hablando. Y bueno, creemos que tal vez deberías tomarte estas carreras un poco más en serio. ¿Recuerdas cómo solía ser? ¿Competir en todas esas locas batallas contra Black? La única razón por la que pudimos derrotarlo fue que estábamos dispuestos a competir contra él. Y si no estás motivado, no hay forma de que sobrevivamos a los ataques de Lucky Load. Incluso sin un villano, ¡luchabas contra la naturaleza! ¡Ah! ¿Ves? Antes te encantaban las batallas. ¿A dónde fue esa motivación? No te preocupes. Vendrá cuando esté listo. Recuerda, tú eres la que me dijo que confiara en ellos. ¡Apavol! 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 ¡Es que quédilo laura! ¡Apavol! 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 ¿Estás pensando lo que yo estoy pensando? ¿Tal vez encontramos la motivación de Spinner? ¿Quieres ayuda para atrapar a Bluster? ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Sabíamos que podías hacerlo, Spinner. Nos acostumbraremos a esto del reentrenamiento. ¡Ah! 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 Lástima que no podamos volver a entrenar sus modales. ¡Ah! 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 ¡Ah!